Tu tiempo con los Shirai Ryu estaba predestinado. ¿Qué más me tendrá preparado, Liu Kang? El futuro de esta línea no está escrito. Así que yo controlo mi destino. ¿Lo viste? El asteroide que arrasó con los dinosaurios. Ese día nunca desaparecerá de mis recuerdos. ¿Por qué mi destino le importa a Liu Kang? Porque tu rol fue crucial en líneas temporales anteriores. Tu vínculo con Genshi es crucial para tu futuro. Yo no lo forzaría, Geraz. No dejo de pensar en la edad que tienes. Es difícil para muchos mortales. Para tener éxito en tu misión. Por favor, lo haré a mi modo. Vivir una vida es muy difícil. Pero, ¿vivir millones? Por suerte, me crearon para eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!